Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí con Agus que nos trae su super construcción de Halloween Ya sabéis que me encanta hacer vídeos exclusivos de construcciones que vosotros hacéis de temáticas y en el día de hoy la temática es Jack Pesadilla antes de Navidad, por si no sabéis es una película super chula que a mí me encanta, que tiene un rollo super guay Y sinceramente creo que vais a flipar, aunque yo no la he visto la construcción, me han dicho mis mods que es chulísima Así que nada, como siempre, suscribiros, dejad muchísimos likes, que se agradece un montón Y vamos a verla ya sorprendernos juntos, la verdad, tengo como muchísima emoción Para los que no lo sepan, Agus fue la persona que hizo la construcción de Harry Potter, que si no la habéis visto os dejo una etiqueta por aquí Para que vayáis a verla, que también es una construcción chulísima ¿La vemos? Ahí está, que le he puesto que íbamos a grabarlo ya, ahí estamos preparados, estoy como muy, de verdad, con mucha ilusión ¡Chan chan! Antes de entrar, tengo que contarles algo sobre el mundo de Halloween Es una tierra muy tenebrosa y hay que tener mucho cuidado No te preocupes, estaremos, estaremos cuidadosos, o sea que no te agobies Voy a ocultarme mi nombre, chicos, para que no me molesten aquí en los textos que me vaya a poner Agus Ahora sí, vamos, ¡ojo! Para adentro, chicos, para adentro, para adentro, para adentro A ver qué nos encontramos por aquí A ver ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué? ¿Entras, entras? ¿Apareces aquí directamente? ¡Oh, my, gas! ¡Esto es una pasada, chicos! Estoy como temblando y todo ¿Qué es esto? ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Bienvenidos a Halloween Town! ¡Qué maravilla! Está súper bien hecho, chicos Mirad, los edificios por ahí El gato, la fuente ¡Me encanta! ¡Oh, my, gas! Y la carroza ¡Buah, buah! Estoy flipando Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Comer! ¡Oh! Esta es la característica fuente Donde Jack empieza la celebración de Halloween ¡Es verdad! ¡Qué chulada! Da mucho miedo Es una pasada Es una tremenda pasada Estoy flipando, chicos Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Ojo! ¡Uno de los personajes! ¡Qué maravilla! Está súper bien beber ¿Cómo que puedo? ¿Puedo beberle de la nariz? Las mascotas pueden usar esto Vale, no lo puedo usar porque no le puedo beber yo de la nariz Pero mi mascota sé que podría Returbio, la verdad Si me preguntan Este es el alcalde de la ciudad Parece muy simpático Sí, parece muy agradable Bueno, la verdad es que no Pero no pasa nada Porque todos son agradables ¡Qué pasada! Vale, ¿seguimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevas? Vamos, por aquí Por aquí, por aquí ¡Wow! De verdad, yo quiero comprar esto Necesito comprarlo, chicos Necesito que sea mío Mira, días para Halloween Y tiene aquí esta construcción ¡Qué pasada! ¡Ojo! Ahora, entremos en el ayuntamiento de la ciudad ¡Entramos, entramos! Estoy preparada Nací preparada para entrar en el ayuntamiento ¡Chan, chan! ¡Hola! Bueno, el ayuntamiento Está muy de Halloween ¿Vale? Esto es un poco returbis Da un poquito de miedo Pero no pasa nada Aquí es donde Jack da discursos Y planea las próximas celebraciones de Halloween Que serán súper increíbles Y súper chulas como la película ¡Qué maravilla! ¡Ojo! ¿Echamos un bailecito aquí? ¿Echamos un bailecito? Eh, piba, 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 piba Vale, ya, ¿no? Ya, me estoy agobiando Ya, dejamos de bailar Hombre, échame todo Que hay mucho más por ver Vale, vamos por aquí Y hacia dónde vamos Izquierda o derecha Izquierda o derecha Creo que el camino es la izquierda Vale, tenemos por aquí Bueno, árboles Oh, mirad lo que hay por ahí Bueno, bueno Me voy a esperar a que me lo cuente Pero bueno, ya estamos viendo Hay una tumba que pone Tim Burton Que es la persona que hizo la peli ¡Qué maravilla! Entremos al cementerio Vale, tenemos aquí a Tim Burton ¡No! ¿Qué le ha pasado a Tim Burton? Tim Burton está vivo, ¿no? O sea, Tim Burton está vivo todavía, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que yo no me haya enterado de algo a lo mejor Y me voy a poner muy triste No, sí, claro Si salió la de Beetlejuice 2 Que es de Tim Burton No puede ser Y sacó a su mujer y todo ahí Que salía en la peli Madre mía Esta es la lápida de Tim Burton Encanta Pero Tim Burton Está vivo, ¿eh? Yo lo comento Que a lo mejor lo ha puesto con la idea Pero yo creo que está vivo ¿No? Sí que está vivo, hombre Claro que sí No me digas eso Que me pongo triste Uy, ¿qué me has querido decir aquí, eh? Muchos hashtags Oh, vaya Ha sido Halloween Se ha apoderado de tus textos este lugar Será para más adelante, entonces ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok Creo que sí que se pensaba que ¡Eh! Había Había Caput, Caput Mira, es la casita de Cero ¡Qué lindo! ¿Puedo ponerme a dormir? No, tampoco puedo Porque solamente puede las mascotas ¡Qué lindo! Hola, Cuchi Hola, Cuchicu Mira, besito Besito de esquimal Este es Cero El perro fantasma El perro fantasma de Jack Algunos les da miedo Pero a mí me parece lindo ¡Ja, ja! Es monísimo Mira, voy a sacar aquí un perro fantasma Fantasma Ahí está Y vamos a ir Mira, aquí tienes a tu amigo Ahí está Mira Mira Aquí, mira Ahí está Ahí está tu colega Ahora tendrás un amiguito Para que no te sientas solo aquí Cero Son hermanos Efectivamente Sí son hermanos Vale Seguimos viendo por aquí A ver qué tenemos Me parece de verdad Una tremenda pasada Este mundo Y de verdad Me lo quiero quedar A ver si me lo trae No lo sé No lo sé Vale Nos metemos por aquí Y ojo Ojo ¿Qué estamos viendo? ¿Qué están viendo mis ojos? Porque yo sé lo que hay aquí O sea, yo lo sé ¡Chan, chan, chan! Ahora entremos En la mansión de Jack Vamos por adentro Es lo que En verdad Es de las cosas Que más ilusión me hace No os voy a engañar Porque tiene que ser súper chulo Hay muchas telarañas Por cierto No te preocupes Me dan un poco de cosa Pero las esquivaré A ver ¡Uh! ¡Hala! Vale Vamos a pasar por aquí Subimos Subimos Escalamos Escalamos Ahí está Poquito a poco Con mucho cuidado Tenemos que ir para la izquierda Vale Nos metemos por aquí ¡Guau! Y subimos con mucho cuidado Que no nos escalabremos ¡Hala! Llegamos aquí ¡Qué bien hecho está! Chicos Bueno, su cama Aquí tenemos un cartel Que pone Navidad Y un interrogante Es que no quiero hacer Spoiler por si realmente No habéis visto la película Quiero que Bueno, a lo mejor No os lo cuenta Agus Pero quiero que la veáis De verdad que es muy chula Es súper guay Aquí experimenta cosas Sobre la Navidad ¡Oh! Bueno, va Os voy a contar un poquito Básicamente Jack está acostumbrado A hacer celebraciones De Halloween Y un día descubre la Navidad Y un día descubre la Navidad Entonces le gusta mucho la Navidad Y lo que hace Es que no os puedo decir Pero vamos a decir Que decide quedarse Con la Navidad Para él solo Y entonces pasan muchas cosas Muchas cosas Es muy chula Es muy chula ¡Oh! Vamos para abajo Ahí está Voy para acá Con cuidado con la estelaraña No me voy a quedar aquí pegada A ver si no voy a poder salir De la mansión de Jack No estaría mal tampoco Porque es un sitio muy chulo Pero sinceramente A lo mejor aquí de noche Pues te da un poco de susto ¿No? Porque ya lo estamos viendo Que es demasiado turbio Mira saca una vela y todo Vale vamos a sacar ¿Dónde están las velas? Vamos al huerto de calabazas Vale vale No te preocupes Vamos con mucho miedo Pero vamos Yo también he sacado una vela Yo te he copiado Agus Que lo sepas Vamos por aquí Por aquí ¡Wow! Fijaos ¡Uy! Eso me da un poco de mal rollito Tened mucho cuidado por aquí Si venís Que esto ¡Uy! ¡Qué turbio! Este es el disfraz Que muchas veces Jack Usa en Halloween Lo llamamos El rey calabaza Es muy chulo Me da un poco de mal rollo La verdad Las cosas como son Da miedito Le voy a decir Da miedito Las cosas como son Prefiero a Jack Me da menos miedo Este traje Sí que me da un poco de cosa Mira en la cara Es que ¡Uy! Parece que te voy a hacer algo Sí la verdad Da un poquito de cosa Vale vamos por aquí Y vamos a ver Que todavía nos queda Mogollón por ver O sea fijaos Que nos queda Toda esta zona de aquí A ver ¡Oh! Entramos a este edificio Y a ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Hala! Hay una zona como de pociones Un caldero Hay ojos ¡Oh my god! Es que es Halloween chicos Este es el laboratorio De Sally y el doctor Es verdad Es que hay cosas Que como hace tanto Que no la vi O sea que me la vi Realmente no me acuerdo Pero sí que me acuerdo Ahora que lo acaba de decir ¡Qué pasada! Tiene muchos ingredientes raros Bueno a ver Raros Ojo Como unas florecitas Pequeñas Ahí dentro hay como Un líquido de colores No sé Muy raro todo Como estos ojos ¡Qué cosita más rara! ¡Qué asco! Vale vamos por aquí arriba Subimos Subo yo Subo yo Subo yo ¿Estará Sally aquí? ¿Sally? ¡Está el doctor! Hola Doctor Aquí estoy Por favor no me hagas nada raro O sea yo no vengo A estar aquí Para tus experimentos Yo solamente vengo A ver esta construcción ¿Vale? Esta es la sala de máquinas Del doctor Cuidado con los cables Voy a tener mucho cuidado Porque fijaos Que pasada como lo ha hecho todo O sea el doctor Tiene aquí una monta ¡No! Bájate de ahí Cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que va a experimentar contigo Por favor Te va a dejar igual de calva Como él Mira si es que se le ve el cerebro Por favor Ten cuidado con lo que haces Oh my god Vale Vamos por aquí ¡Oh! Y aquí es como la zona Donde descansa ¿No? O donde mete a sus víctimas Y este es el cuarto de Sally ¡Wow! Muy bonito Sally ¿Dónde estás? No te veo ¡Sal! Parece que se escapó otra vez No me extraña la verdad Es un poco turbio todo Y además El cuarto es como muy pequeñito Pobrecita Es que su cuarto Es que su cuarto Es diminuto Como para Como para No escaparse Pobrecita mía De verdad No me deja escribir Pero bueno No pasa nada La verdad es que sí La verdad es que Yo siempre tengo razón chicos Si lo estoy diciendo es por algo ¿Cómo bajo? Uy no puedo bajar Ahí estoy ¡Wow! De momento lo que estamos viendo Me gusta un montón chicos Sinceramente Vale Vamos ahora para La izquierda Con esos esqueletos Que están colgados De un árbol ¡Oh my god! ¡Oh my god! Este es el árbol de esqueletos De la ciudad Es muy poco turbio La verdad Muy poco turbio Querrás decir muy turbio Querrás decir Querrás decir muy turbio Porque da miedo Muy turbio Da mucho mal rollo Es que ha dicho poco turbio Yo creo que poco turbio Es de todo menos poco turbio O sea Da mucha cosa Y por ahí al costado ¡Oh! Acabo de ver a Sally Acabo de ver a Sally Está ahí La casa de los gatos ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Me encanta Me parece chulísima Chulísima ¡Qué bonita! De verdad Ahí es donde vivirán mis gatitos Si compro esta construcción Que a lo mejor no la compro Porque a lo mejor es muy cara Y no se la puedo comprar Lo único que no da miedo en este mundo Eso sí que es verdad Verdad, verdad O sea Realmente todo lo que hay aquí Es como turbio Es muy de Halloween ¡Oh! Está Jack Que está Jack también, chicos Que no la había visto Uy, una guillotina Eso se queda un poco de miedo Esta es la guillotina Donde se hacen más celebraciones De Halloween ¡Ay! ¡Qué divertido! La celebración de Halloween Y la guillotina ¡Qué divertido! Yo de ti Yo de ti No me pondría Ahí No parece muy seguro Sinceramente Ten un poco Ten cuidado, por favor Ten cuidado Es que Es que como se juega la vida, eh Es que imagínate Que eso está mal puesto Mejor nos vamos Mejor nos vamos de aquí Es verdad Sí, mejor Vamos a hacerle un favor al mundo ¡Jack y Sally! ¡Qué lindos! ¡Hola! 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 No queremos molestar Si estáis en un momento Íntimo Romántico Pero bueno Es que ya que estamos No tendría que veros ¡Jack y Sally! ¡Oh my god! ¡Qué monos! ¡Me encantan! Son super goals Son goals Son goals, eh Son muy goals Me encantan Me encantan Bueno, yo si me conocéis Sabéis que tengo un mogollón De cosas de Jack Me flipa muchísimo la estética De Sally no tengo tantas cosas Creo que tengo una figura Y no tengo nada más Ojalá tener más cosas Me encantan Me encantan Son enormes A ver A ver Es verdad Son gigantes Yo esperaba Yo pensaba Al ver la película Bueno, que Jack Era muy grande y tal Pero no sabía que tanto Mirad Si es que me saca como Uno Dos Tres Son cuatro lulis ¡Qué locura! Madre mía Están delante de la luna Y de la De la De la ¡No me sale! ¡No me sale! De la rampita esta Como en la peli ¡Qué fantasía, tío! ¡Qué fantasía! ¡Qué lindo! Vale, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué más nos queda por ver? Oh, ya sé lo que nos queda por ver Mirad esta zona de aquí ¡Guau! Vale, pone no entrar Pero nosotros vamos a entrar Porque nos la jugamos mucho Este es el lugar más peligroso de la ciudad En ese árbol vive Ugi Bugi Un monstruo muy feo Oye, Ugi Bugi es monísimo A mí me parece súper lindo Las cosas como son Pero bueno, no voy a decir nada Si él lo considera feo Pues bueno Que considere lo que quiera Vamos a verlo Vamos, vamos, vamos Vale, a ver ¡Oh! ¿Puedo cruzar? ¿O no puedo cruzar? Vamos con cuidado Vale Vamos a ir poquito a poco Sin pausa Pero sin prisa Así 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 vamos bien, ¿no? Por aquí Así Así poco a poco Así ¿Ya? Vale, estoy bien No me he caído No, la puerta está cerrada No podemos entrar ¡Jo! Yo que quería verlo por dentro Toc, toc Creo que nadie va a abrir ¿Hay un agujerito ahí? ¿Se puede ver algo? No, creo que nadie nos abre Creo que no se puede pasar Parece que no está en casa Mmm, vaya Jolín, pues no podremos ver su casa, chicos A lo mejor está en esa cueva ¡Hala! En serio Voy, ¿eh? Voy, estoy loca Voy ¿Quieres entrar? Quiero entrar, quiero entrar Vamos, vamos, vamos Uy, cuidado que esto Que le faltan escalones a esta cosa, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Vale Sí, hay una flecha Yo creo que sí que está, ¿eh? ¿Entramos? ¿Entramos? ¡Oh! Está aquí Pero Uy Pero, pero Parece enfadado Y va como No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué dice que no? ¿Qué? Pero ¿Por qué le pegas? ¿Por qué le pegas? Creo que se robó a Papá Noel ¿Qué dices? ¿En serio? Para robarse la Navidad No vamos a tener Navidad ¡No! ¿Cómo sabes eso? Creo que escuché, ¿eh? El que escuchaste ¿Qué dices? Una ayuda ¿En serio? A mí también me pareció escuchar algo Pero Yo creo que también Yo creo que también Lo escuché Vamos a ver afuera A ver Ah, pero La puerta no la usamos ¿No es que cómo saca la puerta mágica? Digo, a lo mejor nos vamos por otro lado A ver Ah, ayuda 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 ¿Dónde? ¡Oh! ¡No! ¡Es Papá Noel! ¡Oh my God! ¡Que lo ha robado! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hago? ¡Oh my God! ¡Pobrecito! Que lo ha secuestrado Para robar la Navidad No, no vamos a tener Navidad este año, chicos No puede ser, ¿eh? ¡Pobrecito! Tendrás Que tradearme esto Para que pueda salvarlo Agus, lo haré mejor que tú De verdad Si me tradeas Esta construcción Podré sacarlo de aquí ¡Pobrecito! En lugar de decir ayuda Dirá Estoy muy feliz aquí A lo mejor ¡Wow! ¡Qué pasada! De verdad, chicos Se lo ha currado muchísimo Está súper bien la construcción Me ha encantado O sea, me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado ¿Hay alguna cosa más que tenga que ver? O ya está todo De verdad Que no es poco, ¿eh? Sinceramente Pedazo de construcción Gracias Hasta aquí llega el tour ¿Puedo probar a conseguir la construcción? Porfa, please Chicos, de verdad O sea, mi reto en la vida sería comprarle La de Harry Potter No me dejó No me dejó Le hice oferta Y no quiso No quiso A ver si con esta podemos tradearle Dale No tengo No me aparece No me aparece la opción ¡Interesante! ¡Acepto! ¡No te creo! Chicos Que nos quedamos en la construcción Estoy, estoy De los nervios Ahora mismo Es la primera vez que hemos En la superconstrucción Y me la quedo conforme la vemos O sea, emoción Pura y dura Creo que es una buena oferta también O sea, yo creo que la he hecho muy bien Chicos, dejo el vídeo por aquí Y me quedo con este Bueno, con este sitio de Jack Que va a ser el que utilice ya A partir de todo el mes Cuando veáis este vídeo Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Un besito, Agus Increíble Chao, chao ¡Mua!